Dime la que tienes ahí, anda La primera, no, la segunda 11 horas 32 minutos 22 segundos Ah, 22 Me tengo que comprar una oreja nueva Y segundo 15 ¿Por cuánto? ¿Por cuánto? No me grites A ver 5 por 5, 25 Me llevo 2 5 por 2 10 Me llevo 1 11 110 minutos Y aquí te pasa lo mismo que en la suma y en la recta Que esto no puede pasar de 60 Entonces que hago Pues le resto 60 aquí Y le sumo 1 aquí Y me queda 55 horas 111 minutos 15 segundos Pero aquí también me pasa de 60 Así que hago Le resto 60 aquí Y le sumo 1 hora Y me queda 51 minutos 56 horas Y 15 segundos ¿Vale? Ahora tú 1 5 Y 1 Gracias por ver el video.